En este caso nos unimos a Canta Argentina con la idea de estar durante la jornada recibiendo donaciones de juguetes y útiles escolares en esta ocasión que nosotros desde Rotary vamos a destinarlos, cuanto más masiva sea la colecta, la idea es poder llegar a diferentes puntos tanto de la ciudad de Posadas como de la provincia. Nosotros desde Rotary ayudamos durante, en nuestro caso desde hace 10 años que es la vida que tiene nuestro club, a diferentes comedores, merenderos, hogares, escuelas de los lugares más mulenables de Posadas y del interior de la provincia de Misiones y de eso va a depender la cantidad de donaciones que recibamos ese día a los lugares que podamos llegar y ayudar. En el Canta Argentina, entonces, no solo van a recibir, por ejemplo, algún tipo de donación como alimentos no perecibles, sino que también van a recibir útiles escolares, juguetes también. Exacto, útiles escolares y juguetes es lo que más estamos pidiendo, sobre todo porque sabemos que está terminando el año escolar para todos, pero las familias se empiezan a preparar para lo que va a ser el año que viene, así que es una idea de empezar a recolectar desde ahora todos los útiles posibles para llegar a diferentes escuelas carenciadas de la ciudad y en el caso de los juguetes poder ayudar desde los hospitales más vulnerables y más necesitados de la ciudad a los que podamos acudir con un juguete que a veces nos parece algo mínimo, pero quienes están, por ejemplo, en situación de hospitalidad, hospitalaria, digamos, un juguete a veces ayuda, sobre todo en las fiestas, que es lo que se viene, ¿no? Claro, pero sé que es algo habitual, tú me comentabas que es algo que ustedes realizan tradicionalmente, no solo en estas épocas. Cuéntame, ¿qué tipo de actividades en relación al servicio, a la comunidad, son las que ustedes realizan y bueno, ¿y a qué barrios, merenderos vamos a poder alcanzar? Bueno, en nuestro caso nosotros ayudamos, son innumerables la cantidad de barrios, merenderos, hogares, asilos a los cuales asistimos durante todo el año. La verdad es que nombrar algunos sería olvidarnos de otros, pero desde lugares en Villa Cabello, en San Isidro, en Barrio Pro Sol, en el Barrio A32, tratamos de siempre llegar a los barrios más alejados de lo que es el centro de posadas y de ayudar siempre, como les decía hoy, a los lugares más necesitados. Y este tipo de eventos nos pareció una oportunidad en donde se va a celebrar la importancia de la solidaridad para poder hacer puente entre la organización del Canta Argentina y nosotros para llegar a estos sitios, ¿no? Para esta campaña en especial, ¿ustedes cómo se están preparando desde ahora? ¿Qué tienen voluntarios? ¿Con cuántos voluntarios aproximadamente van a contar? ¿Cómo van a ser el tema de la entrega? ¿A todo el tema de la logística? ¿Y a cuántos niños tienen en promedio? Me imagino que hay un listado de niños y en general familias que van a ser beneficiadas. Sí, nosotros generalmente tratamos de generar una sinergia entre lo que son los integrantes del club, que actualmente son 25, si mal no recuerdo, y bueno, los allegados, los amigos, los familiares, siempre cada vez que tenemos algún tipo de evento, a través de las redes y de las reuniones nuestras en persona, ¿no es cierto? In situ en el hotel, tratamos de generar esa conciencia de acercarse, de trabajar solidariamente, de generar una conciencia de voluntarismo, voluntariado, perdón. Por eso en esta oportunidad, cuando llega la invitación, nos pareció muy importante, dada la importancia que tiene la red solidaria, los trabajos que veníamos, como preguntabas vos recién, lo que explicaba Sole, a través de todo el año, realizando. Y concretamente el tema de la logística, nosotros estamos ahora preparando las cajas, digamos, donde vamos a una especie como de corrales, ahí donde vamos a recepcionar los elementos que estamos solicitando. Vamos a contar con la presencia de los socios del club, y como te decía, otras personas allegadas que se suman generalmente a colaborar en las actividades. Luego eso será todo lo recolectado, nosotros tenemos un centro, digamos, de depósito, por decirlo de una manera sencilla, y después en coordinación con los que son los directores de cada uno de los centros donde se van a destinar esos elementos, vamos a ir generando un calendario corto, una coordinación de qué día llevamos, generalmente con personas que voluntariamente prestan sus vehículos, de esa manera trabajamos generalmente. A veces, por ejemplo, la otra vez hicimos una donación al Instituto Alfas, que es el programa para adultos sordos, que funciona en la Escuela Estela Maris durante todos los días, en horario vespertino, y en esa situación pudimos llevarla nosotros en auto, porque era una pantalla grande, de dos metros, un poquito más de ancho, y unos proyectores, que era algo que podíamos transportar. A veces necesitábamos que alguien colabore con un vehículo de mayor porte, ¿no es cierto? Entonces, concretamente en esta situación vamos a estar el domingo, durante toda la realización del Festival Canta Argentina, con los corrales donde vamos a depositar lo que vaya llegando, y después trasladaremos eso en los vehículos al centro de acopio, y después lo iremos distribuyendo, según el día, porque a veces tampoco nosotros lo que tratamos es de no interrumpir la normal dinámica, ¿no es cierto?, de los destinatarios. Sí, y por ahí hablando, haciendo referencia a lo que él mencionaba, una de nuestras últimas actividades de servicio fue en coordinación con el programa de alfabetización de adultos sordos, que es Alfas, y justamente volvemos a pensar en ellos para que los útiles que podamos recolectar, que ojalá sean muchos y podamos llegar a varios lugares, pero nuestro objetivo principal va a ser ayudar a este programa de alfabetización, porque aquellos adultos sordos que necesitan estudiar y quizás no tienen la posibilidad de asistir a un colegio de manera normal y necesitan un tipo de programa especial para estudiar, todos aquellos útiles que podamos donarles y brindarles en esta ocasión van a ser más que bienvenidos con ellos porque necesitan de la mayor cantidad de herramientas para poder estudiar. Y de ahí en más, empezar a pensar en diferentes colegios de todo Posadas y de la provincia. Que ya tienen, me imagino, un listado para poder distribuir, que sé, dependiendo de la... Sí, tenemos un listado que es un listado de cantidad, que tiene su cantidad de alumnos, tiene su, digamos, tenemos un listado de prioridades, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada lugar, así que venimos con un esquema siempre de trabajo muy bien organizado para tratar de llegar siempre a los que más nos necesitan, ¿no? Perfecto. Entonces, los vamos a encontrar en el Canta Argentina. Muchas gracias más bien por esta iniciativa, qué bueno que... Y qué lindo que pueda ser algo consecutivo durante todo el año, es algo muy, muy positivo. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos para que traigan sus útiles, sus juguetes. Y déjame mencionar que por ahí las personas no necesitan llevar un juguete nuevo, no necesitan ir a comprarlo, recibimos también juguetes usados, que en el caso de que sea algún juguete que necesita reparación, vamos a donarlos y a destinarlos al hospital y los juguetes para que puedan ser reparados en ese lugar. Y luego, destinado a diferentes puntos de la ciudad de Posadas, también la otra idea de los juguetes es donarlos a la casita Creación, que ayuda a los chicos en tratamiento de cáncer oncológico. A los hospitales y a todos los lugares más carenciados de la ciudad, como lo mencioné antes.